Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Cervantes. La semana pasada inaugurábamos la exposición Escalas del Español, los viajes de Ramón Menéndez Pidal, comisariada por Sara Catalán y Mario Pedrazuela, que podrá verse en la sede madrileña hasta el 29 de septiembre. Este gabinete bibliográfico recoge más de 200 documentos originales y la mayoría de ellos inéditos y la verdad es que bastante curiosos. Y también un buen número de objetos entre los que se encuentra el escritorio de Menéndez Pidal. Estos objetos resumen y estos escritos resumen sus travesías y la repercusión de sus investigaciones en la proyección internacional de la lengua española. Escalas del español plasma el impulso que dio Menéndez Pidal a la difusión de nuestra lengua y cultura en el mundo. Su labor fue fundamental en el prestigio de los estudios hispánicos, tarea de la que nuestro Instituto Cervantes puede considerarse heredero. En el contexto de esta exposición inauguramos hoy una serie de conferencias y mesas redondas sobre la figura del que tal vez sea nuestro más ilustre filólogo y quien desde luego es aquel en quien mejor se combinan las armas de la erudición con la finura propia de la creación. Y contamos hoy para dar inicio a esta serie con Antonio Cid, presidente de la Fundación Menéndez Pidal, cuya conferencia versará sobre la internacionalización de la obra y la figura de nuestro autor, los españoles en la historia y el premio Nobel. Antonio Cid es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación, la literatura oral, la poesía de época medieval, la literatura del siglo de oro, no podrían tener raigambre más pidaliana. Y podemos decir, sin errar mucho, que Menéndez Pidal fue el primero en soñar en Instituto Cervantes. Pocas veces se despierta uno del sueño y el sueño se ha hecho realidad. Son cosas que solo pasan en los viejos romances y de pronto, a veces la vida. Aquí estamos para recordar a nuestro gran filólogo dentro de este que fue su sueño y es nuestra realidad. Así que empezamos con el ciclo de conferencias. Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias y buenas tardes, buenas tardes de nuevo para muchos de ustedes. Bien, es para mí un honor y un placer estar en el Instituto Cervantes 15 años después, de manera oficial, puesto que Cervantes fue en mi casa durante tres años, tres meses y un día. En el Cervantes yo aprendí mucho, incluyendo algunas cosas que preferiría no haber aprendido o olvidar, pero el balance general es para mí muy positivo. Fueron unos años inolvidables. Entre las razones de este balance positivo está, ante todo, el entusiasmo, la dedicación que se percibía en los centros. Ellos eran mayoría, los profesores, los gestores, culturales, los administradores, que actuaban con verdadero espíritu de misión. No era solo un puesto de trabajo. Estar en el Cervantes era algo más. Se tenía conciencia de que se estaba trabajando por una noble causa. En realidad era el mismo espíritu que había animado a Menéndez Pidal y a su gente unos cuantos años antes. Bien, a los viajes de Menéndez Pidal que se ilustran y se muestran en esta exposición, cabría tal vez añadir un viaje más, un viaje imaginario, un viaje virtual, pero que estuvo a punto de ser real. Se trata del viaje a Estocolmo. A don Ramón le preguntó un discípulo y amigo sueco, Gunnar Tudander, si a pesar de sus muchos años estaría dispuesto a viajar a Suecia. Y don Ramón le respondió que naturalmente que sí, que había viajado ya a muchos lugares y no le importaría nada ir a Estocolmo, si había motivo para ello. El motivo, claro está, habría sido recibir el premio Nobel, el premio que nunca tuvo. Diego Catalán, nieto de don Ramón y el mejor conocedor de su obra, sin duda alguna, se lamentaba retrospectivamente diciendo que es preciso reconocer que el impacto pidaliano en la historia universal de las ciencias humanas no corresponde ni con mucho a la importancia teórica y a la originalidad de sus contribuciones, a pesar de la actualidad que hoy podamos descubrir en sus teorías. Las razones de haber alcanzado un menor impacto del merecido las veía el mismo Diego Catalán en parte en el hecho de que Menéndez Pidal escribía en español. Ya se sabe que la lengua es compañera del imperio y el español no es precisamente, no era precisamente, una de las grandes lenguas en que las ciencias modernas se expresan. Súmese a ello la autosuficiencia de la ciencia centroeuropea y norteamericana para quienes el tercer mundo, al cual seguían escribiendo España, sólo pesaba gracias a su exotismo. Por último, el nacionalismo noventa y ochista de Menéndez Pidal le llevaría a europeizar la investigación filológica española, pero siempre dentro de un programa de renovación nacional, cuyo fundamento objetivo era llegar a una más profunda y auténtica comprensión de la peculiar tradición española, pero no el superarla, el trascenderla. Cabría sostener que en más de un sentido la obra de Menéndez Pidal sí trascendió a los condicionantes de la tradición española y que, por ejemplo, tanto cuando aborda la épica románica en general como la poesía juglaresca, la difusión de la balada oral europea o la noción de estado latente en los cambios lingüísticos, sus teorías y hallazgos no tienen valor sólo exclusivamente en clave hispánica. La insuficiente internacionalización de la figura y la obra de Pidal tuvo, sin duda, mucho que ver con la mala imagen internacional de España a partir de 1940 y con que, en efecto, el español, pese a su importancia demográfica y su difusión espacial como lengua de cultura, a pesar de ello gozaba de una baja estima como lengua de la comunicación y el intercambio científico. Los discípulos, amigos y admiradores de Pidal intentaron paliar este déficit de imagen y presencia internacional por dos vías, fomentando traducciones de sus trabajos a otras lenguas, por una parte, y promoviendo su candidatura a premios que implicaban un destacador reconocimiento, básicamente el premio Nobel, que no obtuvo, y el premio Feltrinelli, que sí obtuvo, entre otros. El premio Nobel y las traducciones eran, pues, las dos caras de una misma moneda. Aurelio Viñas, personaje importantísimo en la difusión del hispanismo en Francia, en 1952 le propuso a don Ramón la traducción de los españoles en la historia y le escribía lo siguiente. El interés que tiene la traducción francesa es que, a pesar de su descenso como lengua internacional hablada y como lengua de cultura superior, conserva siempre su valor como lengua de traducción en los países germánicos, escandinavos, anglosajones, eslavos, y es claro que en las letras la consagración última de un escritor se logra por el idioma francés. Las virtudes y defectos de la lengua misma ayudan a esa difusión universal. Hay, pues, que pasar por el filtro francés. Y Starkey, o otro Starkey, que dirigió el British Council en Madrid tantos años, decía lo mismo respecto a la traducción al inglés del mismo libro. Estoy verdaderamente encantado con los españoles en la historia y tengo para mí que es la cosa más significativa que se ha escrito augurándole mucha resonancia en el mundo inglés. Es decir, que además de la excelencia se buscaba la resonancia. Gunnar Tillander, que ya he mencionado, da a entender que la propuesta de traducir al sueco este mismo libro incidía en la concesión del premio Nobel. Me interesa mucho ver la introducción de Starkey. Tal vez apunta cosas que puedan ser útiles para su candidatura al premio Nobel. Bien, el hecho es que las traducciones de obras de Menéndez Pidal de otras lenguas habían sido muy escasas ya antes de la Guerra Civil. Se limitaban, en realidad, a la epopeya castellana de 1909, que por otra parte apareció en francés antes que en español. A esa y las traducciones inglesa y alemana de la España de CIT y nada más, salvo algún artículo en revistas muy especializadas. Tampoco abundaron, lógicamente, de las traducciones después de la guerra. Solo aparecieron versiones de algunos contados artículos publicados en revistas de muy escasa difusión o, por excepción, algunos trabajos más notables traducidos por el interés personal de dos grandes figuras de las letras europeas, amigos de Menéndez Pidal. Benedicto Croce, que impulsó la traducción de poesía árabe y poesía europea, y Carl Fossler, a quien se debe la traducción del ensayo sobre el concepto del honor en la España en el siglo de oro. No es muy de extrañar esta parquedad en las versiones a otras lenguas, dada la índole muy especializada de la gran mayoría de la obra de Menéndez Pidal. Por otra parte, los hispanistas y romanistas no precisaban, claro está, de traducciones para leer sus libros. Con solo algunas excepciones, don Ramón había concebido sus libros para un público no general. La única excepción es el libro de los españoles en la historia, que entre 1950 y 1955 se tradujo a cuatro lenguas, inglés, alemán, italiano y sueco. Y hubo además tres iniciativas distintas para una traducción francesa. Estas iniciativas fueron protagonizadas además por personajes muy singulares. En primer lugar, Jorge Guillén, el poeta, que describe a don Ramón esta carta. Como tiene usted su tiempo tan maravillosamente consagrado a su obra, apenas me atrevo a requerir unos instantes de su atención. En aquella visita que le hice a San Rafael, las horas pasaron tan gratamente que se me olvidó hablarle de cierto proyecto de traducción. Madame Marguerite Léon, muy amiga de mi mujer, que ha traducido muy bien el Juan de Mairena de Antonio Machado para la Casa Calimard de París, desearía, por consejo mío, poner en francés el prólogo de la historia de España, es decir, los españoles en la historia. Esas cien admirables páginas formarían un tomo independiente, como en la versión inglesa. ¿No ha concedido usted ya los derechos de traducción de este prólogo para Francia? En ese caso, yo me atrevería a recomendarle como traductora a Madame Léon, que le agradecería mucho el permiso y el texto del prólogo. Pero el más agradecido y contento lo sería yo. Es necesario que el público francés conozca su interpretación de España. Mañana comeré en casa de Amado Donso y hablaremos, como siempre, de usted. Muchos recuerdos a su familia, etcétera. El caso es que los tratos con Calimard no prosperaron y Guillén hizo una nueva tentativa a través de Marcel Batallón para publicar la traducción en las prensas universitarias de la Sorbona, pero tampoco hubo éxito. Guillén vuelve a escribir a Pidal en enero del 51. Le debo carta hace mucho tiempo y esta vergüenza creciente ha contribuido a mi retraso epistolar. Sobre la traducción al francés de los españoles en la historia, escribía Marcel Batallón. Por desgracia, sus varias gestiones han sido infructuosas. Batallón me escribe que el Consejo de Publicaciones de las Prensas Universitarias ha rechazado mi sugerencia de publicar los españoles en la historia. En traducción francesa es una gran decepción. Yo había defendido esta causa lo mejor que pude, de mon mieux, pero tal vez habría sido necesario ganar la simpatía personal de algunos sorbonícolas. Naturalmente me informaré de las posibilidades de publicación de este admirable pequeño libro fuera del Cartier-Laton. Pero yo no querría nunca que la obra de Pidal apareciera no importa dónde. Y sigue Guillén. Como estas palabras dejaban la puerta abierta a una posible solución, he esperado estas últimas semanas nuevas noticias de París. Acabo de escribir a Batallón y no desespero que salga luna de la traducción francesa. Bien, el hecho es que los esfuerzos y el interés de Guillén y de Batallón fueron inútiles. Pero, curiosamente, se solaparon con otra iniciativa surgida al año siguiente. Esta vez, la vinculación entre la traducción y la candidatura al Nobel se hace explícita. En junio de 1952 escribía Matilde Pommé a Menéndez Pidal haciéndose eco de la campaña que en Francia había iniciado Aurelio Viñas para promover la concesión de premio Nobel al filólogo español. Menéndez Pidal, después del intento frustrado del año 31, no tenía ningún interés en ser nuevamente postulado. En una carta a México Castro, dos meses antes, se expresaba así. Al fin le ha molestado a usted Viñas con la petición para el tan manido asunto Nobel. En mi caso, crea usted que es completa verdad lo que todos los pretendientes dicen. Sin yo quererlo, me han metido en esto varios amigos cariñosos. Yo nada supe, hasta ya muy adelantado el negocio, y lo supe por la imprudente prensa. Y es para mí un negocio de completa desilusión este secundar la pretensión resuelta hace años, renovada ahora con el mal ambiente internacional que España tiene. Matilde Pommé era más optimista respecto a esta candidatura. A vueltas con el asunto del premio Nobel, y aunque a pesar de su amistad con Jorge Guillén parece ignorar la tentativa anterior de traducir al francés los españoles en la historia, Matilde comunica a Pidal una proposición aparentemente más madura, con un editor ya apalabrado y una traductora devota, estimulada, es decir, ella misma. Ya habrá sabido usted por Viñas el entusiasmo con que acogí la perspectiva y casi segura probabilidad de la ilustre recompensa que se merece en su labor y su vida, premio Nobel. Ahora bien, he hecho lo posible para convencer a un editor que me conceda algún crédito de la oportunidad de publicar alguna obra de usted. De acuerdo con él, hemos escogido los españoles en la historia. La traducción la haría yo lo mejor que pudiera y supiera sobre decírselo y enseguida de modo que estuviera para publicarse este otoño entre octubre y noviembre. Usted dirá si da su autorización y yo en ese caso haré todos los trámites con Stock, el editor, y pondré inmediatamente manos a la obra. Si tenemos que tratar con Austral, tendrá usted la bondad de indicármelo. Gracias de antemano por todo, perdone la importunidad y crea que le guarda la más fiel y debota amistad y admiración su vieja amiga, Matilde Pomet. Matilde Pomet era sin duda la persona más indicada para promover y asumir la traducción de una obra de Menéndez Pidal al francés. Aurelio Viñas, con quien ella estaba en contacto, anunciaba un mes antes a don Ramón la carta de la hispanista francesa y razona sobre las dificultades y la importancia de la traducción y el filtro francés que ya hemos mencionado. Recordemos que Viñas estaba envuelto como principal promotor en la campaña para la concesión del nóvel a Menéndez Pidal. No dejan de tener interés las percepciones de Viñas sobre la industria editorial francesa desde el punto de vista de un español y su idea de que el CID, es decir, la España de CID, debiera ser la primera opción para una traducción francesa de la obra pidaliana, si bien él mismo, ante las justificadas objeciones de Matilde Pomet, le sugirió los españoles en la historia. Le dice así, tengo dos cartas suyas a las que no he contestado porque estaba pendiente de una conversación con Matilde Pomet. Sigue esta nuestra amiga con la mayor devoción, su obra y lamenta la falta de traducciones al francés. A estos editores les asusta todo, el tamaño de los libros, los asuntos nuevos, los muy originales, las notas o documentos dentro de ellos. Quieren los franceses libros de un número de milímetros determinado y de ciertos miles de palabras. El esquema rígido e inconveniente de la lógica cabeza francesa y de sus imitaciones en la editorial llega a la caricatura. Ahora, un editor me ha dicho Matilde que está decidido a publicar obras de usted. Yo le había dicho, con mi criterio de conquistador español, que debía comenzar por el CID. Se trata de su segunda postura, el nombre histórico más popular de todos los nuestros. Cree Matilde que los dos volúmenes gruesos de la España del CID asustan y así de repente prefiere comenzar por otras cosas. Le ha dejado dos españoles en la historia que ahora lee. Entre los múltiples estudios de usted que ha salido en Austral, podrá escoger otros títulos, etcétera. En cuanto a la capacidad y méritos de la traductora propuesta, la opinión de Viñas no podía ser más favorable. La misma carta le dice, Matilde escribirá usted, yo le adelanto lo que usted ya sabe, es la persona en Francia que mejor conoce nuestra lengua, que maneja la suya con una maestría, que de no haber sido mujer y universitaria, dos taras, en las letras de aquí, tendría un gran nombre literario. He aquí una de las personas que la Real Academia de la Lengua tiene la obligación de hacer correspondiente. De Cervantes a Rafael Alberti, mucha prosa y mucha lírica española ha incorporado Matilde a la lectura de los franceses. Ella y Jean Cassou son los ases de la traducción al español, al francés. Este último, como usted sabe, sostira el régimen, pero españolista hasta los tuétanos. Bien, puede sorprender que aunque la negociación con la editorial Stock parecía bien encaminada, según la carta de Matilde Pomé, no se supo más nada. En el resto de la correspondencia no vuelve a aludirse a esta traducción y evidentemente no se publicó, ni parece que llegara a completarse, ni siquiera a iniciarse en manuscrito. En suma, las dos iniciativas para traducir los españoles en la historia resultaron fallidas pese a sus destacados valedores, Guillén, Batallón, Aurelio Viñas, Matilde Pomé y a las competentes traductoras propuestas. Desconocemos la razón directa del abandono de ambos proyectos, los intentos fallidos. Y sorprendentemente debemos sumar una tercera tentativa más tardía. Una tentativa en la que a juzgar por el último testimonio que conocemos de ella sí llegó a hacerse una traducción francesa, hoy desaparecida o no localizada. Y que contó además con la autorización y revisión de Menéndez Pidal. Para mayor extrañeza, la traductora fue Marcela de Juan o Ma Zhekwang, es decir, la más ilustre mediadora con que han contado las relaciones culturales hispano-chinas. El poliglotismo de Marcela de Juan, hija de madre belga, incluía, claro está, el francés. Marcela de Juan trabajó como intérprete para el Ministerio de Asuntos Exteriores y fue cofundadora en 1955 de la primera Asociación Española de Traductores e Intérpretes. Ese mismo año dirigía Menéndez Pidal la siguiente carta. Adjunto remito la traducción de los españoles en la historia con las correcciones que usted indicó. En la misma, algunas algo modificadas para la mayor soltura del idioma. Espero que quede así a su gusto. Y en la misma carta escribió Menéndez Pidal un borrador para responder. Distinguida amiga, adjunto su traducción, se la devuelve, que no necesitaba usted haberme enviado, pues para mí estaba ya perfecta antes. Al mismo tiempo le agradeceré a llegar al señor Villacieros el folleto que aquí incluyo. Agradecido a su traducción, le saluda atentamente, etcétera. Se deduce en consecuencia que Marcela de Juan había terminado una traducción francesa cuya versión final sometió a la aprobación de Pidal, quien da su conformidad y devuelve a la traductora. Se menciona en la respuesta a un tal Villacieros, es decir, Antonio Villacieros, que era el director general de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ello, sumado a otros datos, permite afirmar que la traducción se hizo a instancias del ministerio. Pocos meses antes de la carta de Marcela de Juan, recibió Menéndez Pidal el envío un extenso resumen, doce folios mecanografiados de los españoles en la historia, acompañado de una carta de Javier Aznar de la Oficina de Información Diplomática. No puede, pues, dudarse de que esa traducción francesa y la elaboración y difusión de un resumen del mismo libro formaron parte de unas mismas gestiones de la diplomacia española para reforzar la candidatura de Menéndez Pidal al Premio Nobel. Las traducciones a lenguas mayoritarias eran sólo uno de los requisitos necesarios para tener probabilidades de éxito en la carrera hacia el Nobel. Y dado que obtener el premio para un con nacional era motivo de orgullo patriótico y de prestigio, no es de extrañar que la diplomacia de un Estado tan estigmatizado como la España de Franco se movilizara en favor de Menéndez Pidal. Consta abundante documentación con informes de diversas embajadas en Europa y América sobre gestiones ante distintas instituciones, academias, universidades, corporaciones varias para obtener la alesión a la candidatura de Pidal. Pero retrocedamos en el tiempo. Como ustedes saben, Menéndez Pidal estuvo propuesto al Premio Nobel en dos ocasiones, en dos momentos históricos y circunstancias muy distintas. La primera vez fue en 1931 y la segunda, 20 años después, entre el 49 y 1956. Menéndez Pidal era en principio un muy improbable candidato al Premio Nobel de Literatura. El premio estaba destinado a creadores, poetas, novelistas, dramaturgos y no a estudiosos. Existían los lejanos precedentes de la concesión del Nobel en 1903 a Theodor Momsen, historiador y jurista, y al filósofo Rudolf Euken, en 1908. Más reciente era el premio al también filósofo Henri Bergson, en el 27. Pero como detectaron muy pronto los patrocinadores de Don Ramón, la Academia sueca era ya por principio muy contraria a tener en cuenta candidatos que no fueran creadores literarios propiamente dichos. Este principio se transgredió, sin embargo, dos veces más, poco después, con los premios a Bertrand Russell y a Winston Churchill. Jugaba también en contra de Pidal el que en la Academia del Nobel, en el año 31, no hubiera hispanistas ni académicos que leyeran el español y la casi absoluta inexistencia de traducciones de sus obras a otras lenguas. En las propuestas del 49 al 56 había que sumar el inconveniente, ya mencionado, de la mala imagen y el mal ambiente internacional de España. Como describió un buen conocedor de las interioridades de la Academia sueca, le dice Tilander, es claro que si hubiera sido usted un emigrado político le hubieran dado a usted el premio en 52, tal como estaba planteada la cosa en el último instante. Pero usted está en Madrid y para la Europa que se llama liberal es esta hoy una cualidad nefanda. En efecto, pocos años después, en 1956, el premio recayó en Juan Ramón Jiménez, que sí era un emigrado, aunque no propiamente un exiliado político, pero era sobre todo un creador literario puro, un poeta y un admirable prosista poético. Menéndez Pidal, al conocer las posibilidades de Juan Ramón, había renunciado a que presentara nuevamente su candidatura y sería uno de los primeros en felicitar al gran poeta en la luz. Bien, pues puede sorprender que pese a circunstancias tan desfavorables, Menéndez Pidal estuviera muy próximo a obtener el premio en ambas ocasiones, y no una vez ni dos, sino tres. En 1931, don Ramón era el candidato mejor situado junto con Paul Valéry. Según Américo Castro, que viajó a Estocolmo e hizo una campaña muy activa en favor de su maestro, Menéndez Pidal tenía casi seguros los votos suficientes, bien contados por don Américo. Pero a última hora, la muerte de Eric Karfeldt, poeta de segundo orden, pero secretario de la Academia Sueca, hizo que se otorgara el premio al fallecido, a título póstumo. La decisión fue muy polémica y Castro escribió, es normal que me sepa muy mal la tonta resolución de los suecos de dar el premio a un muerto, al fin de liberarse de líos, de tener que elegir entre Valéry y Pidal. Estos suecos son muy ladinos y no juzgan casi nunca con imparcialidad. La prensa de allí dice que ¿por qué no le han dado el premio a Homero? Además, el Karfeldt, ese es un poeta como Sandoval. Sandoval era un poeta y académico no muy apreciado por Castro. En otras ocasiones se llama el Concho Espino, porque también Concha Espina había sido propuesta con gran disgusto de don Américo. En la misma línea va una anotación para uso privado que hizo María Goyri en las mismas fechas. Puestos a darle el premio a un poeta, a título póstumo, podían haberle dado el premio a Nobel a Virgilio o a Dante. También en la otra ocasión, en el 52, Manuel Pidal estuvo al borde de ganar el premio, según se lo escribía su discípulo y amigo sueco Tilander. Usted estuvo este año muy cerca del premio y hasta los días que percibían inmediatamente a la elección se creía oficialmente que usted lo obtendría. Nunca antes en la historia del premio Nobel un candidato fue apoyado por tantas academias, instituciones y personas privadas competentes. Algunos aquí les parecía que se trataba de una manifestación nacional, pero los más y también algún periódico llamaban a usted candidato mundial. Pues el apoyo venía de todas partes. Moguiac obtuvo el premio en muy dura concurrencia con usted y usted sale fuerte en su lucha. Hubiera sido tal vez preferible que el convenio entre Franco y los Estados Unidos no coincidiera con la última deliberación de los académicos. Aquí mantenemos y procuramos mantener la estricta neutralidad en un mundo loco. Creo todavía que el principal obstáculo es su edad, aunque he dicho repetidas veces a los académicos que usted sigue en perfecta salud y da la impresión de ser sexagenario como mucho. Pero no fue solo en 1952. En realidad, la candidatura de Menéndez Pidal se presentó todos los años, entre el 48 y el 56. Y don Ramón estuvo a punto de obtener el premio también en el 55 y el 56. En 1955, según informes confidenciales del embajador español de Estocolmo y del ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, sabemos que a la reunión de la Academia Sueca, celebrada el 24 de octubre, entraron los académicos divididos de la siguiente manera. Siete a favor del diserlandés Laxnes, uno a favor de Juan Ramón Jiménez y ocho a favor de usted. Las razones por las cuales a última hora se inclinaron a favor de Laxnes parece que fueron de índole política, puesto que se considera que su elección ha sido hecha en obsequio a la convivencia del este con el oeste, ya que a Laxnes, sin ser comunista, se le cree muy simpatizante. Sé también que por nuestra representación diplomática ha sido presentado de nuevo su nombre para el año próximo. O bien, informe más detallado del embajador, esta academia se compone de 17 académicos, de los cuales uno de ellos, residente en Lund, no vota, pues se desentiende del premio Nobel. Y el otro, que es el secretario general de la ONU, está en Nueva York, Dag Hammerskjöld. En la antepenúltima reunión obtuvieron cinco votos el candidato islandés, el poeta Laxnes, cinco votos Juan Ramón y cinco votos don Ramón. Uno de los que votaron a favor de Jiménez dijo que había oído que éste se había hecho ciudadano norteamericano y que en esas condiciones, de ser verdad, ese cambio de nacionalidad, él votaría por Menéndez Pidal. Nuestros amigos solicitaron el voto del señor Hammerskjöld, secretario general de la ONU, para Menéndez Pidal, y lo obtuvieron. Llegamos al día de ayer, lunes 24, octubre, 55, a la penúltima reunión convocada para las tres de la tarde. No se reunieron, sin embargo, hasta las cinco. A la entrada, uno de nuestros amigos dijo que esta reunión sería muy breve, media hora, para convencer a los cuatro que votaron por Juan Ramón, ya que el quinto se había pasado a Menéndez Pidal. Esta reunión, que debió ser muy agitado, duró no media hora, sino dos horas y media, y terminó con nueve votos a favor de Lisandes-Laxnes y los siete votos del señor Menéndez Pidal. Bien, a pesar del fiasco de 55, las posibilidades de Pidal, siempre según Tidander, para el año siguiente eran nuevamente inmejorables. Bien, les hago a ustedes obsequio de no leer más cuestiones de la Academia Sueca, porque son muy interesantes estos informes, pero sería alargarnos demasiado. Bien, el hecho es que en esta candidatura de 56 es cuando Pidal conoce que Juan Ramón tiene posibilidades y renuncia gustosamente a presentar la candidatura en favor de Juan Ramón. Tidander se enojó mucho y dijo, a Juan Ramón lo ha propuesto solamente un individuo, el inglés Boura, y además Juan Ramón hace 30 años que no compone nada nuevo. Era obviamente falsa e injusta esta apreciación de Tidander. Claro está que Juan Ramón había producido mucho en los últimos 30 años. Pero recordemos lo que Viñas había escrito poco tiempo antes. Es claro que si hubiera sido usted un emigrado político, hubiera dado el premio a usted. bien, don Ramón aceptó con gusto el no volver a presentar su candidatura y era muy consciente de que todo jugaba en su contra. Sin embargo, se defiende a su manera. Por ejemplo, respecto a la mala imagen de España y a ser asimilado a la España de esas épocas. Y dice, por ejemplo, me habla usted del influjo adverso de una mala coincidencia de la política española. Esto es bien triste cuando aquí estoy arrinconado, retirado de toda actividad oficial, con honores pero sin disponer de un mínimo rincón en las organizaciones oficiales para poder impulsar mis trabajos. Y también don Ramón hacía valer el apoyo e interés de Benedetto Croce por su obra. Y senatore liberal y antifascista, mi antiguo amigo Benedetto Croce, Benedetto Croce que hizo traducir los españoles en la historia en el prospecto editorial de la Casa La Terza, hizo subrayar mi frase contra los regímenes totalitarios. La individualidad volverá a recobrar todos sus derechos, la individualidad a quien se deben siempre los grandes hechos de la historia. Es muy cierto que esas circunstancias de arrinconamiento cambiarían pronto algo para mejor gracias al ascenso de Ruy Jiménez al Ministerio de Educación un año antes. Bien, estas campañas a favor del premio Nobel para Menéndez Pidal, tanto en el 31 como en el 48-56, fueron, a pesar del fracaso, sumamente productivas, creo. Además de internacionalizar la figura de Menéndez Pidal, estas campañas obligaron a plantear cuáles eran en realidad los méritos más relevantes de don Ramón, como estudioso y como escritor. Cuáles eran sus aportaciones más significativas a la cultura española y europea. Por lo pronto, la campaña a favor del premio hizo que los romanistas de toda Europa tomaran partido. Uno de ellos, Leo Spitzer, declaró ya en 1930 para defender su candidatura. Verdaderamente, Menéndez Pidal es el primer filólogo de Europa. Américo Castro informaba a Pidal en abril del 52 que se había apresurado a enviar una carta a la Academia Sueca. La he escrito en el mejor inglés a mi alcance y este es su texto, en retraducción al español. En mi opinión, Ramón Menéndez Pidal es uno de los más ilustres estudiosos, scholars, y uno de los mejores escritores de la Europa actual. Sus obras históricas han cambiado por completo la fisonomía de la historia española, han hecho posible conocer históricamente qué es la lengua española y han aportado al mismo tiempo varias importantes ideas esenciales para una mejor comprensión de las literaturas románicas en general. De un modo armónico, ha sabido fundir la exactitud de los métodos científicos filológicos con la sensibilidad artística de un amante de la literatura. Sus páginas sobre Romancero, la poesía épica, Cervantes, el teatro español y la poesía popular permanecerán como una espléndida expresión de una moderna conciencia literaria de los tesoros del pasado. Antes de él, por ejemplo, el siglo XI, el siglo de la España, no era más que una fecha cronológica. Ahora, gracias a él, se ha convertido en un panorama vívido, repleto de una pasión histórica dramática y de esplendor literario. Fue, sin embargo, mucho antes, a mi juicio, y en carta personal, a Hackberg, un sueco, donde Castro se extendió más largamente y más certeramente sobre los méritos de su maestro. Pon allí especial énfasis en la laboriosa conquista de un estilo literario, señalando otros valores científicos y que difícilmente podrían ejemplificarse mejor que como lo hace Castro. El punto de arranque de su larga carta es la respuesta a la pregunta que le formulaba Hackberg sobre la relación existente entre Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo. Y dice Castro, la obra de Menéndez Pelayo, por lo mismo que iba fundamentalmente cargada de temblor emotivo, sedujo desde el primer momento a los más que encantados, a los más que encantados se entregaban a sus brillantes evocaciones. Menéndez Pidal, en cambio, ha sabido esperar. Diría que casi con heroísmo afrontó la acusación de aridez que se lanzó sobre sus primeros trabajos, elaborados con un rigor al que no estaban habituados los seguidores de Menéndez Pelayo. Más pasaron los años y fue creciendo la masa de los escritos pidalianos y el público fue entregándose al encanto de sus creaciones. Personalmente puedo decirle algo que he observado muy de cerca. Desde hace unos 15 años, cada libro nuevo de Pidal ha dado lugar a esta observación. Pero qué bien va escribiendo Pidal. Esto lo oí por primera vez a un crítico muy exigente en materia literaria, supongo que es Díez Canedo, a quien se refiere Castro, cuando apareció el poema de Cid en los clásicos castellanos, con un admirable estudio preliminar. Y esa impresión, que bien escribe Pidal, ha ido encrescendo. La explicación de este hecho nos da, sin embargo, la clave del mérito artístico del estilo de Pidal y nos revela su novedad. Ha sido preciso que el público se eduque, se habitúe al culto de la sobria y elegante belleza despojado del retolicismo grato a la generación anterior, para que se diga de un modo entusiasta que esta manera de escribir la historia es bella y seductora. Ha sido preciso crear nuevos temas y nuevos moldes para estos temas. Menéndez Pidal recoge hoy en España y en el extranjero el fruto previsto, lenta y noblemente, preparado durante 30 años. De Menéndez Pidal queda el recuerdo de páginas admirables. Queda sobre todo la admiración hacia su esfuerzo colosal, que intentó abarcar todos los aspectos de la cultura española. Pero es forzoso decir que no hay ninguna teoría, ninguna construcción, ninguna modalidad que pueda decirse Menéndez Pidalesca. Menéndez Pidal tiene, en cambio, una marcada técnica constructiva. Cuando aparecieron aquellos 100 versos de la gesta de Roncesvalles, la técnica constructiva y evocadora de Pidal los aprehendió y nos dio articulados los motivos del poema, proyectado sobre el fondo histórico de su época. Lo mismo acontece con la figura de Cid, o con la manera de concebir la poesía popular. Que en el caso del romance de Gerineldo nos ha descubierto una nueva geografía artística dentro del mundo de la lengua española. Audacia intelectual, mesura, crítica, técnica rigurosa de Europa y emoción honda cordial para contemplar a España. He ahí el nuevo complejo de circunstancias que se dan armónicamente fundidas en el estilo y en la obra de Menéndez Pidal. De ahí que se haya entregado el público de su país con tanta más decisión, cuanto más lenta y razonada ha sido esa entrega. Cuando en horas difíciles para la patria ha hecho falta que una voz autorizada hable en nombre de la eterna conciencia de nuestro pueblo, enemigo de la violencia antijurídica, fue Menéndez Pidal quien se dirigió al dictador Primo de Rivera en forma tan alta y tan digna que aquel tuvo que bajar los ojos, no sin sonrojo. Tal es científica, literaria y humanamente Menéndez Pidal. Menéndez Pidal había escrito aquel verso lejos de miras nieblas y perbóreas y pensaba con demasiado deleite en la tradición española que produjo nuestro aislamiento. Menéndez Pidal dice hoy, descubramos nuestra tradición elevándola a la altura de los problemas universales de nuestra época a España, pero a través de Europa. La cita es muy larga, pero creo que valía la pena. Volviendo a la década de 1950, en una también larga carta colectiva dirigida también a la Academia Sueca por los catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en la que creo que hemos de ver la mano de Damaso Alonso y Rafael La Pesa, se enfatizaban junto a otros méritos la trascendencia de la obra de Pidal fuera del ámbito estrictamente hispánico y se ponía el acento en el valor literario y estilístico de su prosa. Dicen así, don Ramón Menéndez Pidal, además de ser el más alto representante que hoy tiene en las letras españolas, es figura de autoridad y renombre universalmente reconocidos. Las numerosas distinciones de que ha sido objeto por parte de prestigiosas entidades culturales de todo el mundo responden precisamente al hecho de que Menéndez Pidal, tomando como base de historia la literatura de la lengua española, ha proyectado luz sobre los problemas que atañen a la humanidad toda en sus más nobles aspectos. Nadie como él ha penetrado en la esencia y evolución de la poesía tradicional y si los españoles le debemos el conocimiento de una epopeya medieval apenas entrevista antes, la teoría e historia de la literatura épica europea ha recibido de él una interpretación cuya solidez se manifiesta con creciente evidencia. Este sabio, exigente y preciso en su labor científica, profundo conocedor de dobrar y sentir de los pueblos, es además un escritor admirable. La severa belleza de su estilo sabe adornarse con rasgos de fina sensibilidad y frecuentes atrevimientos expresivos que son otros tantos hallazgos. Por todo ello, los universitarios españoles veríamos con viva satisfacción etcétera, que se concediera premio Nobel. Otro aspecto de la obra de Pidal que se quiso esgrimir ante la Academia Sueca fue su importancia para la moderna literatura española y para la concepción de la literatura en lengua española como una patria real por encima de divisiones nacionales o políticas. Es lo que se hace en una admirable carta de Juan Marichal que, por desgracia, no voy a poder leer. Pero dice, en sustancia, que hubiera sido imposible la poesía del 27, de Alberti y Lorca, que son los poetas tal vez más grandes de la lengua española sin el descubrimiento de la poesía popular que había protagonizado Don Ramón. De manera que la literatura moderna, estrictamente contemporánea, era muy deudora de las investigaciones de Don Ramón. La línea argumentativa de que Menéndez Pidal no era solo un erudito estudioso, sino un escritor per se, de pleno derecho, había sido ya avanzada en la candidatura del 31. La labor creativa de Don Ramón en su flor nueva de romances viejos fue entonces lo que más se destacó. Ya ha mencionado Carl Hackberg, de la Academia Sueca, asesor del Comité Nobel, ganado para la causa de Pidal, como no, por Américo Castro, le escribía a este en marzo del 31. Especialmente le agradezco los rasgos personales de Menéndez Pidal que usted me ha dado y lo que usted ha abierto, mis ojos, para la belleza de Flor Nueva. Esto sí que es poesía pura y comprendo que puedan hablar de Menéndez Pidal poeta. He acentuado cuanto posible lo que hay de universal, internacional, literario, poético y creativo en la obra de Menéndez Pidal, en mi informe, etc. Bien, el papel que hizo Flor Nueva de romances viejos en la candidatura del 31 fue sustituido por los españoles en la historia en las propuestas de 48 al 56, como la obra más general, más accesible al gran público. Es decir, que para esa difícil aspiración de presentar a Pidal como escritor, más que como erudito, ese pequeño prólogo de menos de 100 páginas a la historia de Spassacalpe, pues funcionó, a juicio de sus panegiristas, como la obra que había que difundir. De ahí las cuatro traducciones y los tres intentos de traducción francesa. Era una obra sin notas apenas, en la primera edición sin nota ninguna, y con subdivisiones en capítulos de forma sintética y expresiva, sobriedad, individualismo, las dos Españas. Era, pues, el escrito más adecuado para dar a conocer a Menéndez Pidal en el exterior al gran público. Y, en efecto, a pesar del fracaso de la traducción francesa, fue la obra más internacional que ha tenido Menéndez Pidal, más veces traducida. Para Menéndez Pidal, los españoles en la historia tenían interés añadido de evidenciar su distancia respecto al régimen que tan mala imagen daba a España en el exterior. Ya hemos leído su satisfacción por el hecho de que Benedetto Croce subrayara su frase contra los regímenes totalitarios. Si leemos la obra en la redacción prologada por Diego Catalán, en la Nueva Austral, nos encontramos párrafos realmente sorprendentes, como estos. Hoy, en nuestra posguerra, vemos una exaltación de la creencia, una verdadera infracción religiosa coexistente con la más profunda inmoralidad administrativa, desbordante por la falta de todo freno de opinión en la prensa o en el Parlamento. Galíndez, en la época de los regímenes católicos, advierte que cuando alguien pedía un cargo de justicia, de gobierno o de guerra alegando sus servicios, o como hoy se dice su adhesión al régimen, se le respondía que en otras cosas se habían de remunerar sus servicios. O bien, todo gobernante invidente, invidente, tiene también su libro, pero piensa que, abundando de sobra los pretendientes, solo procura que el libro sea un registro policiaco de personas desafectas o vitandas. Otro párrafo, la política de Felipe II inconciliable con la del resto de Europa fue un esfuerzo fallido. Si te fijara Felipe II, a la altura de 1950. O una larga cita, Valmes, en 1845, bajo el mismo gobierno autoritario y represivo de Narvaez, pide comprensión recíproca entre las dos Españas. Es preciso que la España antigua, religiosa y monárquica, de las costumbres sencillas, de escasas necesidades, preste atención a la España nueva con su incredulidad o indiferencia, sus ideas modernas, su prurito de imitar a las demás naciones. Es necesario abrir una puerta de avenimiento, de transacción, de paz, por la cual entrar pudieran hombres de todos los partidos sin bajar demasiado la cabeza. Pero, por una y otra parte, no se le oye más que todo o nada. Y al ensalzar Valmes la política del Papa, Pío IX, insiste, la corriente de las ideas pasa por entre las vallas de las bayonetas. Es preciso no contar demasiado con los medios represivos, porque la experiencia los muestra débiles. Catalán, al contrario que en otras relaciones de obras de su abuelo, no advierte, mediante notas o diacríticos, las modificaciones que introduce respecto a las ediciones del 47 y del 51. Y ello puede inducir a pensar que estos párrafos y otros figuraban así en los textos publicados en vida de don Ramón. Es, sin embargo, impensable que estos párrafos hubieran podido imprimirse en 1947 en esa forma. Y, en efecto, no existen en ninguna edición hasta la de 1982. Catalán indica, en efecto, que la nueva edición incorpora al texto las correcciones del autor hechas sobre un ejemplar de la edición del 51 y se usan algunos errores, etcétera. En realidad, los párrafos que recogemos, que hemos leído, son añadidos o modificaciones que no aparecen en su ejemplar de la edición argentina del 51, sino una separata de la primera edición del 47. Menéndez Pidal era bien consciente de que esas modificaciones no eran publicables ni en el año 51 ni en la edición de la austral del 59. Impublicable también habría sido un añadido manuscrito que aparece en un papel plegado, pegado en la edición del 51 que Catalán no recoge. Es un añadido en el que hemos de ver un desahogo o un comentario para uso privado antes que una adición real al texto del ensayo. Dice así, inselección, cargos principales dados a cualquiera. Todo poder absoluto se inclina necesariamente a servirse de personas insignificantes, de poco valer. Los emperadores romanos, Augusto, Tiberio, los reyes de Francia, Luis XIV, que excluía la alta nobleza, según Dijui, Felipe II, como explica Sarmiento, de la raza estadounidense, en América, Godoy, lo mismo. Aquí, el Consejo Superior, Ibañez Martín, Cultura Hispánica, Sánchez Bella, la Biblioteca Nacional y la Jefatura del Cuerpo de Archivos dados a un notario, hasta que en 1960 fue Bordonau. Franco exagera y todos son desconocidos. Es el principio más decalente, fomenta el decaimiento español. Una dictadura como la de los reyes católicos podría haber transformado a España para bien, pero con la inselección la hundió más en su impotencia. La dictadura de Franco representa una rémora de 25 años al desarrollo normal de la cultura española, gastando en ella muchos millones de pesetas mal aprovechados bajo la dirección suprema de un Ibañez Martín. Aunque afirmaciones tan explícitas sean muy posteriores a la redacción del ensayo del 47, es evidente que la crítica al autoritarismo, la censura de la represión y la llamada a la tolerancia y la concordia entre las dos medias de España son el mensaje y la idea a la fuerza última de los españoles en la historia, ya en su primera edición. Como percibió muy bien Américo Castro al señalar la sintonía del ensayo de Pidal con su propio escrito Castilla la Gentil de pocos años antes donde también llamaba a esa reconciliación. Los españoles en la historia permitía contrarrestar en alguna forma la presunción negativa de que todo escritor que permanecía y escribía en España en 1947 se identificaba necesariamente con el régimen del 18 de julio en todo y por todo. La obra cumplía sobradamente el desideratum enunciado por Marichal. Nuestro compromiso espiritual con la literatura y la cultura española debería estar por encima de los regímenes políticos y los límites nacionales. En terreno muy distinto el ensayo podía abonar también la presentación de Menéndez Pidal como escritor brillante capaz de unir la exactitud del filólogo con la sensibilidad artística de un amante de la literatura como afirmaba Castro o digno del elogio que hacían los catedráticos desde la Universidad de Madrid. Un escritor admirable en la severa belleza de su estilo sabe adornarse con rasgos de fina sensibilidad etc. Entre esos rasgos entre esos hallazgos o atrevimientos expresivos puede contarse el reiterado empleo del término invidencia neologismo que crea Pidal debido no como ceguera sin más sino en la acepción neológica de no videncia ayudada de la envidia una envidia que se disculpa con la falta de visión envidia que no percibe la excelencia del envidiado según define el propio Menéndez Pidal en nota manuscrita ya vimos que a Marcela de Juan sorprendió la palabra y tuvo dificultades con su traducción en cuanto a la palabra la palabra invidencia como usted verá la he adaptado francés y puesto entre comillas dejando entre paréntesis la palabra francesa anterior otro uso neológico es inselección o para Menéndez Pidal la selección de los incompetentes de los peores estaría en la base de la decadencia española ya a partir del siglo XVI más en general el ensayo está redactado en forma clara y ágil y su estilo es en efecto literario ya que ha indicado que el ensayo se publicó inicialmente sin notas como que leía Ortega que se redactasen los ensayos e incluso los trabajos de investigación Ortega en la revista occidente prohibía el uso de notas a pie de página decía que todo se podía decir en el texto al añadir las notas a petición de Starkey para la traducción inglesa en el espiral parece hacerlo contra su voluntad estas son notas allegadas por dos discípulos míos como usted ve son notas elementales muchas de ellas son completamente inútiles y la observación se manifiesta que don Ramón había concebido su escrito no como un trabajo de erudición sino como una lectura dirigida a un público no especializado y amplio la convicción que sustenta a los españoles en la historia es la creencia de que existen caracteres perdurables o permanentes en los pueblos o naciones el excedente prólogo de Diego Catalán a la reedición de 1882 trata en profundidad de esta cuestión en realidad Catalán habla muy poco del libro que le sirve más bien como punto de partida para una admirable indagación historiográfica sobre el sujeto de la historia de España el homo hispanicus hispanus y la evolución de tal concepto desde los godos y San Isidoro a más de U y al propio Menéndez Pidal y otros historiadores del siglo XX ahora bien en cuanto al núcleo central del libro de su abuelo Catalán no oculta sus reservas el hablar de unos seres colectivos con fisionomía propia caracteres permanentes y estructura última idiosincrática que con su vivir habrían escrito de historia dice Catalán es una metáfora que debemos rechazar por demasiado peligrosa ante una crítica análoga publicada a raíz de la traducción al sueco de su libro Menéndez Pidal sin embargo reafirmó su postura haciendo un par haciendo la par matizaciones de interés el redactor de uno de los grandes periódicos suecos había puesto objeciones a la obra de Pidal diciendo que se debe a mi vida social al ambiente más que a caracteres permanentes antiguos la idiosincrasia de un pueblo es decir que negaba la importancia o la influencia de predisposiciones heredadas o hereditarias y la respuesta que da Pidal es esta me habla usted del crítico de mi libro los españoles que quiere atribuir todos los sucesos al medio social pero ¿quién forma ese medio ambiente si no la masa humana la nación? la perduración de los caracteres nacionales se hace evidente comenzando con la sobriedad acreditada desde los hispanos descritos por Troco Pompeyo hasta el soldado y el pobleo de hoy día la sobriedad española sin embargo los caracteres étnicos no son fatales y sobre ellos está la acción del individuo claro está la perduración de los caracteres nacionales fue una cuestión muy disputada y motivo del creciente desencuentro entre Menéndez Pidal y Castro desde la aparición misma de los españoles en la historia pese a los elogios de Castro al acusarle el recibo del libro junto a elogios dice Castro no sé si puede afirmarse tan cerradamente la continuidad del carácter ibérico desde el tiempo prerromano hasta los siglos recientes me parece que se inmoviliza así la vida histórica no veo que pueda sostenerse que el carácter de un pueblo es una cualidad casi biológica invariable sin que circunstancias humanas lo moldeen y lo varíen como medida de precaución no he aceptado sino lo que los españoles han dicho acerca de ellos mismos y no lo que los romanos conquistadores cuentan para eludir este problema he contemplado la historia desde la reconquista cuando los hispanos toman conciencia de sí mismos y aparecen obrando de acuerdo con ello lo que no es eso en realidad vale como una prehistoria ya don Américo no le importaba nada a la prehistoria ahora bien en última instancia Castro es igualmente creyente en la ipseidad de una colectividad hispánica si bien retrasa su aparición hasta el siglo X aunque tanto Pidal como Castro intentasen conjurar las posibles extrapolaciones racistas de la creencia en unos caracteres inmutables o una unidad vital que definirían una unidad una identidad española permanente subsiste como subrayó Catalán el problema esencial sustituyado por la aceptación de una equiparación total entre la vida colectiva y la vida individual esa es la peligrosa metáfora a la que se refería Diego Catalán la que se llega por no entender que la unidad vital es una propiedad distinta del individuo y ajena a cualquier género o especie es decir son entidades colectivas naturalmente que la ipseidad de una colectividad con unos caracteres nacionales pueda verse como una falacia o un mito no impide que la conciencia de esa ipseidad sea un fenómeno histórico producto de la historiografía y de la ideología que ha actuado poderosamente desde hace siglos y sigue actuando hoy mismo y distorsionando la realidad no menos poderosamente seguimos hablando de los gallegos son así los catalanes son así los franceses son así el español y los siete pecados capitales es decir Madalíaga escribió ingleses franceses españoles es decir que todos decimos que no hay que creer en ese mito pero el mito sigue muy vivo así que parodiando una vez más a Quevedo estas ideaciones de que existen los caracteres nacionales serán míticas pero tienen sentido para quienes participan de ellas seguimos hablando pues como si un español del siglo XXI tuviese más afinidad con el campeador o con Fernando González que con un Giuseppe ciudadano de Roma un Mr. Smith que habita hoy en Londres o en Liverpool como que ejemplificaba muy gráficamente catalán en el 82 igual que un Jordi Pujol y sus sucesores en la construcción del particularismo catalán parecen preferir identificarse o se identifican de hecho con Bifredo el Belloso antes que con un coetáneo ya que no con un nacional andaluz o extremeño bien en las ideas centrales de los españoles en la historia Pidal es hijo de su tiempo de la generación del 98 la que pertenecía y a la vez de una corriente de pensamiento muy en boga en sus años formativos la psicología de los pueblos la psicología que tuvo especial relevancia entre lingüistas e historiadores literarios y es verdad que Don Ramón conocía muy de cerca la obra de Steinsall un lingüista que fue el creador de esta corriente de la psicología de los pueblos a estos condicionantes y al de haber escrito Pidal su ensayo en el 47 en la coyuntura muy específica de una España donde los vencedores de la guerra negaban el pan y la sal a dos vencidos se refiere Catalán en la parte final de su lúcido prólogo en ese contexto cobran sentido las apelaciones de Pidal a superar el siniestro empeño de suprimir al adversario y anudar al disidente la aspiración optimista a revertir esa situación ya que las dos medias España confluyesen en una España total es muy posible que sonara entonces en el 47 sospechosamente teñida de nacionalismo para unos y subversiva para otros ello no resta nada a que hoy en 2019 los dos capítulos finales de los españoles en la historia nos parezcan alcanzar una desoladora actualidad tanto la tensión entre unitarismo y regionalismo capítulo cuarto con epígrafe que llevan títulos como los nacionalismos la cuestión lingüística el localismo como accidente morboso etcétera como de las tensiones entre las dos españas ideológicas capítulo quinto no parecen remitirnos a una realidad que sea precisamente simple arqueología sino algo más actual tanto en el diagnóstico y la explicación de sus antecedentes históricos como las propuestas de soluciones deseables para mitigar tales tensiones creo que somos algunos o muchos los que no vemos en nuestros políticos o pensadores actuales abundancia de propuestas novedosas o preferibles a las que formuló don Ramón en el año 47 muchas gracias aplausos